Bienvenidos a nuestro canal, aquí estamos como siempre Hoy estamos aquí en la ciudad de Chino Vamos a cortar, vamos a cortar esta palma No lo quieren porque le echa mucha basura a la casa De ahí vamos a pasarnos, vamos a cortar aquel otro árbol Miren este, como ven Este árbol hizo un aire y se trajo las ramas Miren como dijo el dueño que por el cable Ya lo va a quitar, miren como se quebró También lo vamos a cortar al ras Ella no lo quiere también por lo mismo que les expliqué del aire y la palmera Hoy traje un trabajador que nos va a ayudar ahí a cortar el árbol La palmera ahí, vamos a seguir, ok, vamos a continuar, ok Este árbol lo vamos a estar cortando hasta el suelo, hasta abajo Porque cuando se vino el aire Una rama ya casi casi andaba rompiendo el cable Y el dueño ya no quiere eso, o mejor dice que se tiene que ir el árbol Y lo mismo con esta palma También hasta abajo, hasta el suelo Por lo mismo del tiradero que hace arriba del roof Y tienen miedo que se vaya a quebrar Hoy va a ser un día fácil, hay que darle Nos vemos cada Mainz Y en mi clicks Hoy va ver Acamas Así es Estamos tomando Y lo instru één Seru Y Fantástico Adelante Acqué Corey Son Adelante Gan Pens Eastern Porque Olh Trona Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok, como pueden ver, la palma ya estuvo. Nomás tenemos que levantar aquí el cochinero. Ya ahorita el apodador está en el siguiente árbol listo para, con otras palabras, darle en todita su, perdón la palabra. Ahorita lo que voy a hacer es, voy a subirme al roof de la casa y le voy a supletear para que no se quede el cochinero. Acompáñenme. Acelera el botoncito ese ahí, ese. Ojalá que no me caiga yo, me pude una pata, porque quien sabe si esta compañía tenga que no se quede el cochinero, que no se quede el cochinero, que no se quede el cochinero. ¡Cállate! 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 Mándale saludos a la cámara Mándale, Mándale, cuidado Dice que yo antes le digo que quemo Si no vas a quedar fácil Mándale, 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 Mándale Mándale, 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 Mándale Mándale, 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 Mándale Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Nosotros tenemos mesa original, pero mire, los inventos del mexicano. Aquí están estas mesas, el mismo tronco que cortamos. ¿Qué vamos a hacer? Aprovecho, aprovecho. Gracias. 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 Sigamos viendo.